Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te ateretí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder No más para ser viola Con lágrimas te ateretí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Tú mencionas mi nombre Tú mencionas mi nombre Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder No más para ser No más para ser llora Gracias por ver el video